Para el 4 de diciembre, el Ministerio de Economía prepara el encuentro multisectorial más grande en materia de innovación, el Guatemala Innovation Forum 2018, por lo que el titular de la cartera, Asesco Valladares Urruela, hizo la invitación a los guatemaltecos a participar en este magno evento. El ingreso a la actividad es gratuito y se busca, con este, ofrecer un catalizador de cambios significativos en el desarrollo de las capacidades de innovación en el sector productivo, público y académico del país. El conclave reúne a empresarios y emprendedores destacados, así como a instituciones que forman parte del ecosistema en ese ramo, dijo el ministro. Este segundo encuentro multisectorial más grande en materia de innovación se llevará a cabo el martes 4 de diciembre en el Hotel Real Intercontinental. Recordando siempre de invitar a todos los guatemaltecos, a todo nuestro ecosistema de innovación, al foro de innovación de Guatemala, al Guatemala Innovation Forum, que se estará llevando el próximo 4 de diciembre en el Hotel Intercontinental. Entrada gratuita, pero nos tenemos que registrar para poder participar. Así que, un gran llamado. Recordémonos que es la segunda edición del Guatemala Innovation Forum, el encuentro multiinstitucional más grande en materia de innovación en Guatemala. Es decir, no solo son emprendedores, hay justamente instituciones que son parte de ese ecosistema de emprendimiento y de innovación. Podemos agregar algo bueno este año, que ya tenemos una ley de emprendimiento, ya hemos ido enriqueciendo lo que es el ecosistema para que podamos emprender más los guatemaltecos, formalizarnos en la medida de lo posible nuestros emprendimientos. ¡Gracias!